Para relajarse, para descansar, como quien dice, y claro, no veníamos, no, como después de ser el libro de la semana que hoy, que descansó, sino que veníamos más tranquilos, porque era la regularidad, claro, entonces, era, los tiempos eran cosas, a raíz de medida, de campear finalmente la referencia. No cometió, así que ponemos de la foto tranquilo, y que no se lo cometió. No cometió, así que ponemos de la foto tranquilo. No cometió, así que ponemos de la foto tranquilo.